Estaba sentado en un rincón, en un jardín de Barcelona Y de repente, las vi llenar Se volvieron cerrar, ganando el revendor Dejando colores con un tomador Entonces me vi recordando a aquellos días Nos dejamos de lado, un duro y genial Por eso cuando las veo, puedo venir Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Me miras por el mundo, se preguntan cómo pudo suceder Estéticamente alucinado, pragmáticamente holajero Se volvieron cerrar, ganando el revendor Me miras por el mundo, se preguntan cómo pudo suceder ¡Suscríbete al canal! Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Me miras por el mundo, se preguntan cómo pudo suceder Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver ¡Suscríbete al canal!